¿Qué ha pasado? Cuéntame. Pues ya ves la chamba, ¿no? Nuevos equipos, soldando, lo de siempre. Ya ves, un poco de esto, un poco de aquello. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Me han salido unos proyectos por aquí, por allá, pero todo va saliendo. ¡Órale! ¿Los traguitos o qué? Sí, te preparé uno. ¿Alguna vez habías escuchado que mientras más fino sea el trago, más chiquita es la copa? Mira, hay una cosa. Hoy día todo tiene que ser más pequeño, ¿sabes? Todo tiene que ocupar menos espacio. Imagínate esto, hermano. Imagínate una máquina que fuera más chiquita que este preparador. Más chiquita. Pues mira, la verdad es que ya las máquinas ya son muy pequeñas, ¿no? Ya de las soldadoras de transformador, las soldadoras enormes, yo creo que ya han llegado a un buen tamaño, ¿no? Tú dices que no se puede más. Yo creo que sí se puede más. Y te voy a enseñar cómo. Te presento la Furious Fix 181 Mini. Es del tamaño de un celular. Es más chica que mi celular. Oye, y veo que es 110-220. Es 110-220. 180 amperes en esta cosita. Sí, mira. Si tú quieres hacer trabajos en la casa, si quieres hacer trabajos escolares, si quieres tener como una accesibilidad buena para poder hacer, no sé, llevarte el equipo, hacer un trabajo sencillo aquí, tirar unos puntos allá, esta es la máquina que necesitas. ¿Esto? Está buena. Esto es el futuro, hermano. ¿Cómo la ves? ¿Quieres que te platique más de la máquina? Sí. Órale. La inversora Furious Fix 181 Mini te va a brindar excelentes prestaciones para electrodos rutílicos. Este equipo es ultracompacto, midiendo solamente 19 centímetros de largo, 12 centímetros de alto y 9 centímetros de ancho y pesando solamente 3 kilogramos. Esta es la máquina de bivoltaje más pequeña y potente del mercado. Es decir, que se puede conectar a 110 y 220 y te entrega una corriente máxima de 180 amperes, permitiéndote así soldar electrodos revestidos de hasta un octavo con un ciclo de trabajo del 40%. Este equipo es excelente para trabajos ligeros y reparaciones pequeñas. Viene con su pinza, porta-electrodo y cables, así como su adaptador para toma de 220. Dígame, Juanchi, ¿tú cómo trabajas? ¿Tú qué necesitas? ¿Qué electrozo les quemar? Pues mira, yo generalmente trabajo entre la 90, 120 amperes, alguno que otro proyecto con electrodos 63 de un octavo, a veces de 332 o incluso ya en algunos proyectos que sean piezas que requieran movimiento, 70-18 de un octavo. Este equipo, ¿sí te suelda el 70-18? Y te da 180 amperes al 40%. Perfecto. Puedes conectar la 220, tiene su conector, puedes conectar la 110 y tiene una cosa muy importante, tú lo puedes conectar en la casa sin necesidad de quemar la instalación, sin ningún problema. Mira, mira el clavijo. Esta máquina sirve perfecto para trabajos en la casa, trabajos escolares, si la tienes que mover, si traes prisa y tienes que llevarte un equipo para hacer pequeños trabajos, esta máquina es perfecta. Tengo una amiga que te estoy diciendo es real y tenía que acabar un proyecto. ¿Qué te parece si la vamos a visitar y probamos este equipo? Ah, vamos, vamos, perfecto, nada más déjame, me termino mi trago y vamos. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola, chiquita, ¿qué tal? ¿Viento? ¿Tú estás ahí? Ahí vamos a puntear. ¿Ok? Yo quiero que la mesa quede así en tu lugar. ¿Listos? ¿Listos? Sale. ¿Más un plazo? Acuérdate, tengo uno. Ahí está. Ok. ¡Woo! Sofi, Juanchi, ¿qué les pareció la máquina? Platíquenme un poquito de cerca de sus impresiones. A mí me encantó, o sea, está súper chiquita, miren lo práctica que es. No, 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 no sabía que iba a ser tan chiquita, pero la verdad, o sea, yo quiero una ya porque me va a ayudar muchísimo, aparte no voy a poder terminar de aprender a soldar y está súper linda, está súper chiquita, no pesa nada, increíble. Yo pensé que iba a ser más pesada, más grande y que iba a tener muchos más problemas para utilizarlo, pero está súper práctico. Muy simple, muy chiquita, la verdad es que muy práctica, no te creí la verdad, pero sí, pues sí puede hacer unos buenos puntos a 110, está buena. Yo sí me quedaría con una de esas máquinas. ¿Y qué te pareció? ¿Te cumplió lo que necesitabas? Sí, la verdad es que mira, para puntear esta pieza y hacer algunos que otros cordones, la verdad me gustó mucho, muy práctica. Y bueno, pues la voy a tomar prestada para hacer unas pruebas con 7018, ¿qué te parece? Me parece perfecto, entonces Juanchi nos va a poner en los comentarios sus impresiones de 7018 a 1 octavo para que ustedes puedan enterarse de cómo funciona y de las pruebas que hizo Juanchi. Así que ya lo saben amigos, si quieren una inversora que les dé un trabajo como una inversora normal, pero en un sentido muy práctico, una inversora muy pequeña para la casa, para la escuela, esta es su opción, la Furious 181 Fix Mini, es la opción para ustedes y pueden irla apartando en nuestra página de Aigüel. Recuerden activar las notificaciones para seguir viendo más videos y inscríbanos, relacionense con la página para poder saber qué es lo que ustedes necesitan saber de nosotros, qué otras máquinas quieren probar, qué otro tipo de procesos quieren conocer. Muchas gracias, esto fue todo por mi parte, yo soy Toño, Sofí y Juanchi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!